Por dulce canción de los mistones Mi corazón te siente en las guitarras Como luz solar de la esperanza Regreso hasta tu amor la miel del pago Para endulzar la paz de mis nostalgias Siempre al norte y al sur de mi Santiago Voy camino a donde vas amada A encontrar el cielo de tu cara Y mi voz se llena de vidalas Y mi corazón es una caja Vuelvo jubiloso por el río de tu amor Juntos corjaremos por la tierra de los dos Santiago Por dulce canción de los mistones Mi corazón te siente en las guitarras Como luz solar de la esperanza De eso hasta tu amor la miel del pago Para endulzar la paz de mis nostalgias Siempre al norte y al sur de mi Santiago Voy camino a donde vas amada A encontrar el cielo de tu cara Y mi corazón te siente en las guitarras Y mi voz se llena de vidalas Y mi corazón es una caja Vuelvo jubiloso por el río de tu amor Juntos corjaremos por la tierra de los dos Santiago Santiago Si dices que me quieres prenda Como puede ser En cuanto me aleje andes buscando un querer Si dices que me quieres prenda Como puede ser Distinto sería Si vos me quisieras Tal vez aprendieras corazón a ser fiel Que duro este calvario Mi alma de quererte así Sabiendo que mientes No se quedaría No se quedaría Para que algún día Tú y yo fuera mi amor Hasta que esto suceda Venga te dejo mi adiós Que pena que no puedas Querer como te amo yo Que tu boca no busque La dulzura de mi amor Que pena que no puedas Querer como te amo yo Si al de andar volando Como mariposa Te ofrezco la rosa Que hay en mi corazón Por tras de tus amores Voy perdiendo la razón Antes que enloquezca Te alejo pensando Que me llames cuando Necesites de amor Hasta que esto suceda Venga te dejo mi adiós Son las tres y en mi alma La estrella se rompe En mi tierra de sal Santiagueña querida Florcita dolida Del monte natal Santiagueña querida Florcita dolida Del monte natal Desvelada mi samba Busca la noche De mi soledad Cuando el río Cuando el río formaba Pañuelo de agua Que hoy me hacen llorar Cuando el río formaba Pañuelo de agua Que hoy me hacen llorar Y volver Yo quiero volver A mirarme en tus ojos de miel A herirme con tu sueño De cielo santiagueño Mi dulce amor Que se fue A herirme con tu sueño De cielo santiagueño Mi dulce amor Que se fue Que adivinan canto Florecen y llanto Florecen y llanto Una copla de miel Que se va con el viento A contarle al silencio Que te llevo en mi piel Que se va con el viento A contarle al silencio Que te llevo en mi piel En el largo camino Que tiene tu olvido Te vuelvo a buscar Cómo vuelve el rocío Detrás de la hierba Que suele besar Cómo vuelve el rocío Detrás de la hierba Que suele besar Y volver Yo quiero volver A mirarme en tus ojos de miel A herirme con tus sueños De cielo santiagueño Mi dulce amor Que se fue A herirme con tu sueño De cielo santiagueño Mi dulce amor Que se fue Allá donde el calor nace Coloreando picaflores Quisiera dejar el alma Para aliviarle dolores Sentido voy por la noche De Santiago hasta Tipiro Y el silbido se me quiebra Entre suspiro y suspiro Chuchalita verdeñosa Que me ha negado tus sabores Para que andar por Cachipampa Echa un manojito de flores Así nomás son mi vida Y mis penas como la siento Pelucitas de tortora Que andan jugando en el viento Yo soy cantor y disculpen Santiago y añito y nacido Soy como el viejo quebracho Vivo mejor al descuido Entre la luna y la pena Ya no cabe indiferencia Cuando el vino de la noche Alivia mi mal de ausencias También parece lucero En los cielos del verano Cuando te recuerdo De ella como abranca Luz de milagro Así nomás son mi vida Y mis penas como la siento Pelucitas de tortora Que andan jugando en el viento Pelucitas de tortora 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 Cuando no escuche tu voz, cuando no escuche tu voz Un hombre enciende los días y canta mi corazón Si alguna sombra nos queda, se aleja con nuestro amor Si alguna sombra nos queda, se aleja con nuestro amor Somos el viento y la rama, somos el agua y la flor Amor de nube temprana, que viaja y lleva un adiós Que viaja y lleva un adiós, dame con tus alegrías Un poco de eternidad, para dejarte en un sueño El tiempo que se nos va, el tiempo que se nos va Un hombre enciende los días y canta mi corazón Si alguna sombra nos queda, se aleja con nuestro amor Si alguna sombra nos queda, se aleja con nuestro amor Veo este tiempo pasar, desde un andén de la banda El tiempo viaja en un tren, sin final y sin distancia Las sombras de mi vivir, no pueden borrarme el alma Son cenizas de ayer, apenas una nostalgia La piedra se hizo raíz y que el vino donde adentro El árbol tuvo una flor, el árbol tuvo una flor, de espinas y de silencio Son del viento no más, discopla de cielo y aire Lebran de algún corazón, que nunca pudo olvidarme Otra La copla me dijo adiós, me voy porque ya no cantas La copla ayer regresó, trayendo mis esperanzas Mi sombra moja su ardor, en un decurso bradío Y hablan de aquel triste amor, el viejo puente y el río El alma viene hacia mí, y en mí despierta la vida ¿Qué altura tendrá este amor? Que no se encienden los días, son del viento no más Un discopla de cielo y aire, que da de algún corazón Que nunca pudo olvidarme Por tu querer, debo sufrir Tuya es la culpa, de mi triste soledad Bella mujer, ríes de mí No te conformas con lo que me ves llorar Tanto penar, tanto sufrir Sin tu cariño, el dolor me va a matar No me dejes así morir, que yo sin ti no sé vivir Consuélame, no me dejes así partir No me dejes así morir, que yo sin ti no sé vivir Consuélame, no me dejes así partir No te olvides nunca de mí Sabías decirme si me moriré de amor Pero ya ves que te soy fiel Porque te enseñas en reír de mi dolor Me marcharé lejos de aquí Donde no sepas que ya he muerto para ti Y en mi cantar te llevaré Hasta que un día moriré Entonces mi alma junto a Dios descansaré Y en mi cantar te llevaré Hasta que un día moriré Entonces mi alma junto a Dios descansaré Vuelve, vuelve, tú me dirás Arrepentida, todo el dolor que tu querer Te hizo sufrir, te hizo sufrir Que hizo sufrir aunque no quieras llorarás Adiós, 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 bella mujer Descansaré Descansaré Con música de los vientos Con música de los vientos Nacida en el arenal Arruñada por Coyullos Medio del algarroval Acuna de amor Coyullos Medio del algarroval Para cantarte en mis noches En nuestro constante andar Tras la luz de una esperanza Sin cansarnos de esperar Sin cansarnos de esperar Agüita chile del río Sombrita de los breñales Lluviecita del rocío Coteando de los sauzales Lluviecita del rocío Coteando de los sauzales Segunda Juan Ignacio Hijo de mi alma Hijo de mi alma Hijo de mi alma Como la lluvia al regar Remojando los terrones Alivia las desazones Alivia las desazones Del que se pone a cantar Alivia las desazones Del que se pone a cantar Mientras lloren las guitarras De un criollo de corazón En sus cuerdas hay brotar Un lamento hecho canción Un lamento hecho canción Un lamento hecho canción A kalke de los breñales Con los breñales Lluviecita del rocío Cuentando de los sauzales Lluviecita del rocío Coteando de los ausales Te llamarán mis sueños cuando me encuentre lejos Como al final de un cuento me verán reír al despedirme Yo viviré cantando de tus alegrías Los días son recuerdos que también se van como la vida Amor, nunca me olvides, no puedo decirte adiós Amor, tanta distancia nos separará nuestra pasión Música ¿Quién quedará el silencio de un cielo de verano? ¿Quién quedará el silencio de un cielo de verano? Amor, nunca me olvides, no puedo decirte adiós Amor, tanta distancia nos separará nuestra pasión Nos separará nuestra pasión Nos separará nuestra pasión Y a los gallos están cantando Anunciando el día Que en el monte están reinando Rey de Algarabía Música Saludando a Linn y Zuma Cantan los orzales Y sus rayos van besando Los verdes cubiales Los ochojos y las torcazas Los ochojos y las torcazas Cruzan en bandada Y el alegre canto de hacha Se oía a la alborada Y que Zuma Dios de los títulos tristes Te cantan los montes Y te lloras y te alejas Allá por el horizonte Y ven a la otra Música A la siesta cruzan un tutu Gigi y sañaperos Y reflejan sus encantos Lájulas y esteros Música El bullito Coyullo alegra Los algarrobales Y se arrastran cara y puca En los matorrales Música Las urbidas buscan el nido Y hace hoy en las quejas De Crespines y Vidalas Porque allá se alejan Y Zuma a Dios de los títulos tristes Te cantan los montes Y te lloras y te alejas Allá por el horizonte Música Música Quiero volver a aquel tiempo Como quien mira hacia adentro Música Aquel tiempo de mi infancia De soles y de recuerdos Música 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 Soy el fruto de la vida De dos ramas que se unieron Música 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 Y en el beso de mi madre Sube a cabalgar mi sueño En un mundo de ilusiones De música y canto lleno Quise volverme en la noche Sol tucu tucu y cigarra Música Un corazón de Vidal La quiso hacer parche de caja Para que alegren mis penas En días o noches largas Y de soles y de lunas Solito me fui criando Música 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 Dame la magia y la suerte Quiero ser de tu chaco Música 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 Adentro Soy corazón de Chila Lo tapas yo en la tierra dura Cada vez ibas a encontrarme Botija quichquín dulzura Música Música Te bailando hoy a la yanga De lejos te estoy diciendo Espérame en el camino Sabrás lo que ando queriendo Música 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 A ver Para sacarle sus mieles al árbol lo golpean tanto A mí me golpean las penas, será por eso que canto Debe ser ¿A dónde escondes tus mieles? Mieles que busco y que no hallo Quiero ser dueño del hacha, morirme leando en tu tallo Ya me voy con mi guitarra, total camino de sobran Cuando quieras encontrarme, búscame tu pa' tu sobra Chacarera, ñopa, ñopa, vieja como los dolores Pero yo te siento nueva, nueva como mis amores Apenas de madrugada comienza el monte a vivir Con coros de chachaleros de guiñisis que tuviste Van despertando los boyes, algalrobos y mixtol Y caloro y sis aquellos regalan su hermosa flor Traveseando el ututu, por esas siestas ardidas Castigada por los soles, duerme mi tierra sufrida Para el bosque santiagueño, leyenda sin tradición Que llega esta chacarera, cantada de corazón Con aromas de poleo, anuncian el atardecer Es hora que el alma mula, siempre suele aparecer Grita la pampa lechuza, en el vinal o el cardón Por pilas y queñalitas le dicen adiós al sol En la noche navidad, de lejos parece un hay Cruza el camino, el llanarca, llora el jacuisi Para el monte santiagueño, leyenda sin tradición Ahí llega esta chacarera, cantada de corazón Espejo de mi canción, donde se mira el amor Doña de mi canción, doña del alba y mujer Te doy mi corazón, costura de tu existir Mi corazón soñará, mano de luna y de miel Que me entregan la paz Queriéndote, amándote, mi sueño vuelve a crecer Queriéndote, amándote, tu vivir cantaré La vida es tiempo que va, se va para no volver Pero mi amor no será, no deberé renacer Doña tu niño o mujer, la noche enciende su piel Ser un cogollo de luz, en este amanecer Queriéndote, amándote, mi sueño vuelve a crecer Queriéndote, amándote, tu vivir cantaré Queriéndote, amándote, mi sueño vuelve a crecer Queriéndote, amándote, tu vivir cantaré Mañana me esperarás, porque tu amor volveré Tu ausencia hiere mi voz, y me arroja tus pies Día nuevo vendrá, y alumbrará nuestro amor Porque seremos al fin, la raíz y la flor Queriéndote, amándote, tu sueño vuelve a crecer Queriéndote, amándote, tu vivir cantaré Queriéndote, amándote, mi sueño vuelve a crecer Queriéndote, amándote, tu vivir cantaré Queriendote, amándote, tu vivir cantaré Queriéndote, amándote, mi sueño vuelve a crecer Queriéndote, amándote, tu vivir cantaré Queriéndote, amándote, mi sueño vuelve a crecer Queriéndote, amándote, tu vivir cantaré Oh, 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 oh Gracias.